Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Patriotas Boyacá contra Rionegro Águilas. La juega bien hacia adelante. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La tira larga cerca del área. Reciben zona peligrosa. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. A ver quién va. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Qué polenta tiene este jugador. No se la pueden sacar. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Aprovecha la posibilidad. Sí, golazo, 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 golazo. Me vuelvo loco. Gritalo, gritalo, gol. ¡Gol! ¿Dónde la puso, amigo mío? Excesa definición. Una definición para que usted grite conmigo. Pero que viva el fútbol. Verdaderamente increíble. Jugó al límite, pero estaba habilitado cuando salió el pase. ¡Gol! 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 Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Allí forcejean por el balón Gran pase a través de la defensa Veo que están jugando más por los costados Así es, ¿sabés que coincido contigo? Y hacen bien, la defensa está demasiado cerrada Es una buena forma de abrir huecos La saca fuerte allá arriba Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Busca al delantero A ver si lo encuentra Abre la defensa con un pase entre líneas Es un pase que rompe la defensa Que bien se desmarcó por afuera Le pegó Fue bueno el remate Pero a las manos del arquero Muy buena atajada Un tiro que sorprendió al arquero ¿La aguantará? ¿La aguantará? Ahí va Oportunidad de gol Saca el balón Y aleja el peligro Le ponen el cuerpo para moverlo Le ponen el cuerpo para moverlo Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol ¿Te gustó el primer tiempo Diego? ¿Cómo lo viste? Si el plan del técnico era jugar de contra Entonces funcionó a la mil maravillas Le cedieron la pelota al rival Y aprovecharon un contraataque letal Para ponerse en ventaja Rionegro Águilas Finaliza la primera parte Con un 1 a 0 bastante ajustado Durante el entretiempo Vamos a analizar Cómo han sido Los primeros 45 minutos Van los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Rionegro Águilas Está ganando por la mínima diferencia Traba lucha y gana el balón Rionegro Águilas Lleva 5 partidos con la valla invicta Confirmando un funcionamiento defensivo Estupendo Decide abrirla por la derecha Abre muy bien la defensa con este pase Ojo con esta barrera Traba abajo Barriendo Limpio quite La juega profunda Allí va Se mete Dispara el arco Bien el arquero Fenomenal Increíble Cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado La juega bien hacia adelante Allí está quedándose con la pelota La tira larga cerca del área Intenta un pase al vacío Gran centro Es un pase que rompe la defensa Se anticipa Y la aleja del área Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Se vienen dos cambios juntos ¿Qué me contás, Diego? ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Se la saca de encima Recibe el pase en el área Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Busca el delantero A ver si lo encuentra Gran pase Gran pase Gran pase a través de la defensa Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en este... Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Último segundo Y esto se termina Tremendo corte Impecable Era peligroso Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo También